¡Vamos, chicos, vamos! ¡Muy bien, Raúl! ¡Illán! ¡Muy bien, Raúl! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abaldó! ¡Illam! ¡Abaldó! Bien, señor. ¡Bien, Máñez! ¡Bien, chicos! ¡Bien, Máñez! ¡Venga, Illam! ¡Venga, Raúl, venga! ¡Venga, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Pablo! ¡Venga, Cristian! ¡Muy bien, Raúl! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Cris! ¡No, no lo celebre! ¡Venga! ¡Rodriguez! ¿Qué? ¡Venga, Venga! ¡Venga, Cristian! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Cristian! ¡Venga Pablo! ¡Venga! ¡Muy bien Pablo! ¡Venga Pablo! ¡Seguro cariño! Muy bien, Sergio, cariño ¡Suscríbete al canal! Muy bien, Raúl, venga Muy bien, chicos ¡Venga, Raúl! ¡Venga! ¡Venga, Pablo! ¡Muy bien! ¡Venga, Miguel! ¡Muy bien, Miguel! Pero... ¿Para qué os tiráis? Pero, ¿por qué se tiran? No lo entiendo ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga Raúl! ¡Venga! ¡Venga Raúl! ¡Venga! ¡Muy bien, Sergio! ¡Venga, Cris! ¡Venga, chicos! ¡Muy bien, Miguel! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Raúl! ¡Venga! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Raúl! ¡Venga! ¡Job! ¡Venidia, venid al campo! ¡Venidia, venid al campo! ¡Venidia, venid! ¡Venidia, venid! ¡Venidia, venid! ¡Venidia, venid! Una preocupación menos. ¡Venidia, venid! ¡Venidia, venid! No te quejarás, ¿eh? ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡No pasa nada, Sergio! ¡Venga! 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 ¡Venga, Pablo! 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 ¡Viva! ¡Aquí va! ¡Muy bien! ¡Busca! ¡Busca la pelota! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Atrás! ¡Leo! ¡Aquí va! ¡Venga, Leo! ¡Venga, Leo! ¡Gracias! 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 ¡Ven a unir! Ya no ven. 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 Y. Ah, yo pensé que había resbalado. Lo mata, lo mata Manuel. No fastidies. ¿Por qué ponen la mano algo que tienen que...? Yo no me entero de una esta, madre mía. ¿Cómo si Agasiva hasta casa? ¡Mira distancia! ¿Ah, eso se puede pedir? Yo qué sé. Digo, yo no sé. Ah, pues eso es mismo que yo no lo sé. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No seas pesimista, tía. No seas pesimista. No seas pesimista. Venga. Venga. Que me pierdo, que ya no sé dónde están. Venga, Cris. ¡Cris, venga! Ya están cansadinos. ¡Ya estás cansadinos! ¡Ya estás cansadinos! ¡Ya estás cansadinos! ¡Ya vas a estar aquí! Pero… ¡Miguel! ¡Venga, Muniz! ¡Ya estás cansadinos! ¡Venga, Sergio! ¡Muy bien, cariño! ¡Vamos, chicos, arriba! ¡Venga, Sergio! ¡Venga, Sergio! ¡Venga! ¡No pasa nada, Guille! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Bueno, ya acaba. ¡Ejio! ¡Ejio! ¡Bien! 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 ¡Más a su izquierda! ¡Bien! ¡Sexta! ¡Sexta! ¡Venga, muy bien hecho!